No lo entiendes, si fueras yo verías las cosas que yo haces Un chilo, un chilo de hielo Un chilo de hielo Pero no traspasas a mi armadura invencible No, todo siempre el de... Bueno, el hielo y el perro, el lobo Y no fue el perro de hielo Te juego Mi mono venía de hielo La aventura es el percatítulo que está viendo al tabu Yo creo Yo creo, lo voy a hacer Yo creo, sup, suplice Ahora sí Acá no hay pa' Un chilo de hielo a ver si voy a poder bajar 105, 108 a ver como tu llevo 123 yapas y me reto 130 voy a grabar esta hazaña vamos a poner cerca de ti para que salga bien el video 85 200 210 no 245 aunque sea 101 su tanque mientras tiene poderes buenos cargarlos los que son el tanque 280 280 aquí lleva los 300 a ver si no se me muere primero 295 se murió chingao 200 200 200 200